Agua para la Prosperidad es el nombre de la nueva estrategia nacional para que los colombianos disfruten de agua con calidad. Este programa busca atender las necesidades en materia de agua potable y saneamiento básico en el país con esquemas eficientes. Lo que queremos es aunar esfuerzos con las entidades territoriales en el marco de una nueva ley de vigencias futuras. El programa tiene un nombre muy bello, se llama Agua para la Prosperidad y estamos muy seguros que vamos a lograr unas coberturas mucho más amplias y además de la cobertura, la continuidad, es decir 24 horas de agua para las familias pobres y definitivamente la calidad, agua apta para el consumo, agua potable. ¿Dónde está la prioridad en nuestro programa Agua para la Prosperidad? En la vivienda de interés social y en la vivienda de interés prioritario. Con esta propuesta se pretende por una parte acelerar la ejecución de los recursos con los que se cuenta y enfocar la inversión en proyectos concretos de calidad y sostenibilidad. Nosotros tenemos un compromiso de una contrapartida que parte de ella se ha comprometido para un total de un billón de pesos y con el concurso de alcaldías y gobernaciones que son quienes tienen el recurso por mandato constitucional en el sistema general de participaciones y con recursos de regalías esperamos poder embarcarnos no solamente en grandes proyectos regionales que ya han sido estructurados sino también en nuevos proyectos. Es importante señalar que este nuevo programa no implica la parálisis de los proyectos y contratos que están en ejecución y en proceso de estructuración. El antiguo programa de los planes departamentales de agua ya había iniciado algunas obras y ya tenía algunos procesos estructurados y contratados. Todo eso se termina, por supuesto, porque allá hay compromisos legales y se tiene que terminar. Pero nuestra idea es definitivamente liquidar y cerrar una fase que ya se agotó, que ya culminó y arrancar de nuevo con un gran programa que es Agua para la Prosperidad que además incluye un componente rural que no lo teníamos e incluye conexiones intradomiciliarias. De esta manera más colombianos podrán disfrutar del preciado líquido gracias a el Agua para la Prosperidad. Gracias. 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 Gracias.